¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, loco. Vamos a seguir con el disco de Nati Peluso. Les voy a contar por qué no estoy haciendo la reacción del disco completa. Lamentablemente luché muchísimo con el copyright cuando subí el tema, digamos, el adelanto y el tema con Duki. Y realmente hacer el disco completo implica que tenga todos los temas bloqueados y tenga que hacer realmente las mil y una para que me los desbloqueen. Entonces decidí ir haciendo los temas por separado para renegar lo menos posible. Digamos, cuando subo los temas por separado es mucho más fácil. Así que vamos a hacer el disco, pero lo vamos a ir sacando de a un tema. Creo que va a ser lo más fácil para mí, para también cumplirles a ustedes. No darles muchas vueltas, sino que ir reaccionando durante todo el tiempo que haga falta para darles por lo menos una reacción por semana de este disco. Así que nada, loco. Lo importante de esto es escuchar el disco, disfrutarlo y tratar de renegar lo menos posible. Discúlpenme, pero realmente es así mi situación y la situación de muchos creadores. Así que vamos a disfrutarlo, loco. Igualmente lo vamos a hacer. Cuando lo termine de hacer, haremos una playlist que diga grasa. No te produzo grasa y los pondré en orden y listo. Nada, loco. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Gracias igualmente por el apoyo, por la insistencia, por todos los mensajes pidiéndome que haga este disco. Y bueno, obviamente que vamos a seguir con el otro feat que también me genera muchísima intriga y muchísima manija. Que es el feat que tiene con Catriel y Paco, que se llama Todo Roto. Así que vamos a ver qué onda es esto, loco. Y bueno, vamos a ver qué onda es esto, vamos a ver qué onda es esto, vamos a ver qué onda es esto. La nota esa. Oh. Oh. Los coros, loco Para Para Es que esta Nati Peluso Me ceba por mil No tiene sentido Lo que rapea, el flow, la agresividad Como también Es una de esas artistas que Que su performance También la vuelve Parte de la canción Y fíjense como te ceba el triple Verla con la energía Que está Es que es increíble lo que hace Es increíble Y que Catrini y Paco que son dos artistas Absolutamente iguales Que realmente su perfo Va en conjunto A la locura De disco que hicieron Por ejemplo Que Baño María Es una locura La decisión musical Este bajo Hace como una figura Totalmente frenética Que está todo el tiempo sonando Y me encanta Porque eso le da Un caos al tema Sumado a ese beat Que es realmente el bombo El tambor El high hat Son audios Súper sólidos Y que están clavadísimos Y realmente Hermon Groove Junto a ese bajo Con ese caos Las notas De los pianos Las capas de voces Loco De Nati No tienen sentido Me encantó Lo que hizo Paco Creo que se montó Con la energía Que tenía que ser Con el delivery Que tenía que ser O sea Me encantó Su Digamos Su impronta Las palabras que usó O sea Realmente Es como que están los dos Los tres Mejor dicho Porque todavía no escuché a Cato Pero están En la misma sintonía Artística Y eso creo que es Muy Necesario Para que este tipo de temas Te peguen en la cara Y realmente sea Una piña Que disfrutes Que realmente disfrutes Vamos para atrás Vamos a ver Que onda la entrada de Cato Que es También un artista increíble Los coritos La capa cantada La refe ahí A la banda Boludo Este coro Se bajo Que loco Que su Medio Estético Caja de música Y aunque siento Que estoy rota Me miro al espejo Y soy fuerte Como Brad Peleando En el club De la lucha Como Kanye Cuando se sube La capucha Tengo la mala Educación Y de mala Mucha Como Hitchcock Cuando entra A la ducha Todo Todo Roto De mis moves Tengo yo El control Remoto Tú no me vas a decir A quién Se lo reboto Me caí Me raspe Escupí Te puteé Y aunque me costó Me levanté Con todo Roto Boludo Que buen tema Es que posta Es el tema Perfecto Para los dos Porque realmente Tiene Artísticamente Y musicalmente También Tiene la onda De los dos O sea Y me parece Una locura Eso Porque Es muy difícil Para un productor Lograr esto Lograr que Realmente Brillen Por igual O sea En un beat ¿No? Porque siempre Claro Un beat Le queda mejor A uno Mejor a lo otro Eso es entendible Pero acá Crearon el beat Perfecto Que une Tanto el mundo De Catriel y Paco Como el mundo De Nati Y realmente Es No es un 10 Es un 1000 Este tema Musicalmente Realmente Es Una locura Es una locura Lo que suena Todo loco Las capas De coros Toda la parte De Catriel Con sus coros Cantados Arriba Hermosos No tiene sentido Loco Realmente No tiene sentido La brutalidad Del tema Nati Es increíble Lo que está haciendo Realmente Creo que está En un nivel Como que Todo lo que hizo Musicalmente La potenció Para llevar Un mensaje Brutal Al mismo tiempo Una impronta Artística Muy fuerte Y una calidad Musical Que no tiene sentido Lo hermoso Que está cantando Lo duro Que está Rapeando Loco Temazo Temazo Me da mucha impotencia No poder hacer El disco entero Por esto De los bloqueos Y el copyright Pero De a poco Voy a ir Entregándoles Todos los temas De este disco Porque Porque creo que Es lo que Tenemos que hacer Tenemos que disfrutar Juntos esto Y celebrarlo Como siempre Hago Loco Con la música En general Con los artistas Que traigo Así que nada Espero que sepan Entender Y que banquen La parada Si les gustó Le like Comenten lo que tengan Ganas Vayan a seguirme En Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más El día a día Suscríbanse En el canal Loco Que hay mucha gente Que ve los videos Que entra suscriptas Para ustedes Un clic Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos La próxima